¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega a ser un bestseller este libro, o sea, uno de los libros más vendidos en España y tenemos con nosotros precisamente a su autora. ¿Qué tal, Simón? Buenas tardes, Selena. ¿Cuál fue la razón para que escribieras este libro? ¿Te has animado a hacer un segundo? Sí, pero tardo muchísimo porque como pruebo siempre las recetas, alguna vez, incluso dos o tres veces antes de darlas, entonces yo creo que ha sido parte de mi éxito. Es que una persona que no sabe, abre el libro, quiere hacer una cosa y si sigue mi receta, pues le sale el plato. Exactamente, si se sigue fielmente, tu recetario se sabe y sale perfectamente porque tú además lo has probado todo. Lo he probado todo. Lo cual es muy importante. Bueno, pero Simón Ortega, además, está hoy con nosotros por un motivo muy especial y es que el programa Con las manos en la masa se va a dedicar hoy a los quesos. Se puede ver claramente. Y Simón da la casualidad que también ha escrito un libro que se llama Tabla de quesos españoles. Es este el título, ¿verdad? Es este el título, sí. Ahí consigna cerca de 115 o 115 variedades de quesos artesanales, más o menos todos ellos o algunos más comercializados. Hay seguramente más porque no he podido recorrer naturalmente absolutamente todos los artesanos, pero además hay que contar que en España se fabrican, fabricados quesos de fábrica y luego hay, lo que no he reseñado tampoco, son los quesos que se han hecho imitados o traídos también con recetas francesas que se hacen. Sí, porque en España, además de la fabricación nacional propia de cada región, copiamos como si dijéramos, bueno, o hacemos otros. No, yo creo que son las mismas casas, el Roquefort, el Camembert se hace y muy dignamente, por cierto. Muy dignamente. Hay una cosa que casi nadie está de acuerdo porque no se sabe, vamos, casi nadie, no, es que estoy segura que no se puede saber, y es quién fue la primera persona que se inventó un queso, aunque seguramente sería a partir de la necesidad de conservar más tiempo la leche. Según la leyenda, un pastorcito árabe había ordenado sus cabras o sus ovejas, no lo sé, y había metido en un estómago, porque es un recipiente muy a propósito, una bolsita, había puesto la leche para irse a su casa. Y con el calor del camino llegó a su casa y estaba hecho un bloque y como estaba dentro del cuajo, pues resulta que llegó a su casa probablemente con el primer queso. Pero, en fin, esto es una leyenda. Lo que sí es una realidad es que se conoce en el Museo de Bagdad un bajo relieve que parece que es la primera vez que se tenía algo concreto sobre los quesos, en el cual te explican desde el ordeño hasta el terminar un queso, y esto data, según los historiadores, del año 3000 antes de Cristo. O sea, que fíjate, si la humanidad lleva comiendo queso tiempo. Es muy antiguo y el pastorcito este fue muy avispado y le debemos una gran industria en este momento. ¿Tú crees que hay alguna región española que no fabrique un queso? Quizá te debería hacer la pregunta al revés, pero es más bonita. No, no, todas las regiones españolas fabrican un queso. Yo en mi libro tengo de todas las regiones, porque mira, en cada región o hay vacas, o hay ovejas, o hay cabras. O sea, que todo España fabrica. En tu libro también consignas una frase de Enrique Canut, que es el célebre quesero, podríamos decir, el cual en un momento dado hace una frase muy graciosa, y es que esta gran epopeya del queso, su momento principal es el momento de comérselo a cualquier hora. ¿Tú qué hora nos recomiendas y qué tipo de queso para cada hora? Yo creo que las horas todas, porque fíjate, la persona que va a la oficina, los extranjeros toman mucho queso, unos quesos mansos, entonces en el desayuno, o un queso de burgos, o en fin, hay muchas cosas. O sea, que recomiendas más bien los mandos para el desayuno. Sí, una cosa mansa para el desayuno. Luego, al mediodía, en el aperitivo se puede tomar todo. En el aperitivo parece más indicado los quesos que se pueden untar por el cabrales, y además que, vamos, dan ganas de beberse un vinillo detrás, ¿verdad? Sí, sí. Pero, en fin, más o menos, fíjate, el manchego, el manchego un poco curado, que ya está fuerte, cortado en taquitos, es buenísimo. Es buenísimo para aperitivo. Luego, hay incluso estos quesos como el Miraflores, o el Burgos, o el Villalón, pues con azúcar, está rico. Ya como un postre. Y el famoso melimató de los catalanes. Exactamente. Es como un postre. Pero, bueno, los quesos no solamente nos van a servir de aperitivo o de postre. También, y esto hoy es muy importante para nosotros, es que tú nos enseñes a hacer una comida en la cual, como ingrediente principal, está el queso. Sí, claro, se hacen unas comidas muy ricas. Yo os he traído hoy dos recetas que a mí me parece que son buenísimas. ¿La primera cuál va a ser, Simón? Pues la primera van a ser unas patatas asadas al horno y rellenas con una serie de cosas y sobre todo con cabrales y verás que ricas salen. Pues perfecto, vamos a hacerlas, ¿eh? Vamos a hacerlas. Lo primero de todo, Simón, te voy a poner un delantal. Me parece muy práctico eso. Mira, yo he leído en un libro que Ramón Dumé dice, el célebre gastrónomo francés, que un pastor del Cántabro enseñó un queso picón a un peregrino que iba camino de Santiago y que ya se lo llevó a su tierra y con esto hizo los quesos de Roquefort. Yo creo que es... Yo creo que es un poco de fantasía de defenderse, pero vamos, quizá tenga un fondo de razón. No, es que ya Plinio consigna los quesos de Roquefort en esta región, vamos, en la región de Roquefort, o sea que me parece un poco exagerado. Yo ya sabes que Juan Velarde Fuentes, que es un gran gastrónomo astudiano, siempre decía que el picón seguramente los asturianos lo tendrían en el cielo. Seguramente, querrán un cielo con picón. Con picón. A mí se me ocurre que también tendrían que tener sidra y que esto lo podían sacar del árbol del bien y del mal. O sea, con ese árbol lo tenemos todo completo. Bueno, pero ahora nosotros tenemos aquí las patatas. Estas patatas las hemos asado, explícalo tú cómo. Bueno, hemos asado estas patatas, tienen que ser un poco grandes, no con piel muy tierna, y las hemos asado durante una hora. ¿El fuego a qué temperatura? A una temperatura media, 200 grados, así. Y una vez asadas, entonces las hemos partido. Te voy a partir una para enseñar. Te he dejado una, programa previsor, vale, por dos, he partido todas menos una, para que así se pueda ver cómo lo haces tú. Se pone un poquitín el cuchillo para que se pueda partir la piel y entonces se corta la patata en dos partes. Quedan como medias barquitas. Medias barquitas. Y entonces con una cuchara se quita la pulpa, lo interior, que se va echando aquí. Procurando nunca estupear la piel como es natural. No se ve, porque esto va a servir otra vez como cuenco. Y entonces hay que procurar no calar y hacer un destrozo en la piel que se saldría todo el contenido luego en el horno. Eso. Bueno, pues aquí una. Hay que hacerlo, no es difícil, pero hay que hacerlo de... Esto requiere un poquitín de maña y sobre todo mucho cuidado. Un poquitín de cuidado, más que de maña, de cuidado. Bueno, pues más o menos así. Entonces, estas las ponemos aquí. Estupendo. Así. Para que quede bien bonito. Ahora bien, todo el contenido que lo tenemos aquí, no es necesario pasarlo por el pasapuré, porque simplemente con un tenedor se aplasta. Sí, aplastándolo bien con el tenedor, pues basta, porque el pasapuré se queda a la mitad del puré. Entonces, dime qué ingredientes hay. Bueno, aquí vamos a poner un poco de queso picón, como unos 50 gramos más o menos para estas seis patatas. Sí, bien, 50 gramos para seis patatas de queso picón. Y luego como una nuez de mantequilla, que pueden ser pues 30 gramos más o menos. Así. Y entonces esto se mezcla. Seguimos aplastando. Se mezcla bien, ¿verdad? Vamos, se mezcla un poquito. Y luego se pone la yema, que nos va a ayudar. Ah, y también te tengo preparadas dos claras. Las claras, a punto de batiendo las claras. Pones una especia. Ahora, pongo un poquito de nuez moscada, pero muy poquito, porque si no, pues cambia el gusto del... Así como echarle un poco de gracia, pero nada más, ¿eh? A ver si están en perfecto estado de punto de nieve, me parece que sí. Y tú bate bien, que tienen que estar muy fuertes. Ánimo, ánimo, Elena. No, todo esto es para hacer una musculatura en el brazo. Entonces, luego he hecho un poquito de leche, como para estas cantidades, como un vaso. ¿La leche es tibia, caliente o fría? Debía de ser caliente, pero en fin. Si no, pues tampoco importa demasiado. Vamos a echar un poquito más. Eso es para dar más untuosidad, porque si no quedan muy secas, ¿verdad? Sí, tiene que quedar como una especie de cremita espesa. Elena, si hubiera un... ¿Qué es lo que quieres? Ah, una cuchara de palo. Eso. Bien. Claro, para mezclarlo, está mejor. Se mezcla mejor. Uy, Dios. Bueno, no se nos olvide la sal, ¿eh? Sí, pero tenemos que poner poca. Muy poca por el queso. Exactamente, porque el queso lleva mucho. Bueno, así y ahora lo va a estar. Eso sí, que se quede bien incorporado, porque si no el queso puede haber trocitos de queso. Y entonces sabe... Sí, el queso tiene que incorporarse bien a la patata, aplastando bien con el tenedor y además la mantequilla ayuda a fundirlo todo. Y la mantequilla y la yema, por eso se pone. Bueno, ponemos ya las claras. Vete poniéndome lo que quiero probar. Lo que quiero probar lo voy a hacer sobre el cuenco, si es verdad. Eso, eso. ¿Eh? Muy bien. Eso es el punto de punto de nieve. Muy bien. Ahora, esto hay que mezclarlo, pero naturalmente no demasiado para que no se caigan las claras. Eso es lo que ocurre siempre, que se emplean claras de nieve en su punto firme. Que si haces en redondo demasiado, ¿verdad? Sí. Bajas la calidad. Tiene que removerse. Eso, muy bien. Así. Luego quedarán como pequeños souffles, entonces. Sí. Vamos, no tanto como souffle, porque no hay bastante claras, pero en fin. Sí, se quedan bien. Bueno, pues yo no lo movería más. Y entonces vamos a rellenar. Lo haces tú, ¿me pasas otra? A ver, yo te voy a pasar. Yo fíjate que voy a coger esto para ir más deprisa. Muy bien. ¿Ves? Así. Es mucho mejor una de golpe. Tienes razón. Y así. Tú procura que la clara se quede por encima para que quede así mono. Bien. Espera, que esta es muy grande. Eres una ayudanta perfecta, ¿eh, Elena? Da gusto. Bueno, procuro esmerarme, aunque luego me llaman chapucera algunos. No, no, espero. Vamos a ver. Elena, ¿está el horno caliente? Sí. Lo he puesto, espera que lo compruebe. Lo he puesto a 250. ¿Es excesivo? No, no, para que dé un calentón, porque hay que calentar las patatas. Y luego ya lo pondremos a gratinar. Que se quede bien caliente el horno. O sea que primero, después de haber estado una hora en el horno, las patatas, con lo cual están súper hechas, además necesitan un calentón a horno medio más un gratinado. Sobre todo meter la patata en el horno caliente, porque si no, pues no se quedan bien. Espera, y aquí está un poco escasa. Añádele tú. Así. Y aquí también un poquito. Bueno, se les aplasta un poquitín así, que se queden bien. Así. Bueno, pues ya tenemos nuestras patatitas rellenas. Ahora vamos a introducirlas en el horno. Bueno, como 10 minutos más o menos. Esperaremos entonces 10 minutos. Vamos a ver, Simón, si están nuestras patatas rellenas de cabrales. Vamos a ver, por el tiempo que ha pasado, yo creo que estarán. Ay, sí, están muy doraditas. Yo creo que están en su punto. Elena, ¿te parecen bien? A mí me parecen absolutamente perfectas. Me alegro. Espero que estén igual de buenas al comer. No, 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 no. Simón, hay una frase del célebre gastrónomo francés, Prilat Chavagán, que dice Una comida sin queso es como una mujer hermosa sin un ojo. Bueno, me parece un poco exagerado. A mí también. Pero más o menos quiere decirse que una comida necesita un postre de queso casi siempre. Ahora, el refrán español te indica que todos los años queso y al año un queso. También me parece un poco, vamos, me parece más un... una cosa de consolación para los que no podían comer más que un queso. Pero yo creo que el queso hoy en día, precisamente, por eso me ha interesado y he hecho el libro, hoy en día es un apoyo muy grande a las comidas familiares en el cual las señoras, las mujeres y las chicas trabajan mucho. No pueden guisar demasiado. Y entonces completa muy bien, muy sanamente. Y muy divertido de comer quesos variados, ¿verdad? Es una lástima que no tengamos tiempo para describirlos todos, pero aquí tenemos... Una buena muestra, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Este queso, por ejemplo, del Roncal Navarro, tenemos el de Idiazábal, tenemos el queso de Burgos, tenemos quesos gallegos de Tetilla y San Simón, tenemos quesos de las Islas Afortunadas, tenemos este de Magón también, de Baleares. Bueno, tenemos montones de quesos y de todos. ¿A ti cuál te gusta más? A mí me gustan todos los quesos, Elena, porque si no, no me hubiera dedicado a eso. Me gustan, pero muchísimo. Y comprendo que los españoles son especialmente buenos. En fin, te diré, por ejemplo, que me encanta el Idiazábal, que es un poco ahumado. Sí, es muy rico de sabor. Me gustan mucho los quesos de cabra frescos y sobre todo me gusta en cualquier momento y de cualquier forma el rey de los quesos españoles, que es el manchego. Sí, sí, por lo menos al más todo el mundo lo conoce. Sí, y además es el queso que tiene más personalidad española y buenísimo. Para queso el manchego metió en aceite, para mujeres tiernas las de albacete. ¿Ves? Ay, qué mono es, pero qué bien. Esto es una letrilla de García Pavón que dice en un libro de Plinio. Oye, ¿y a ti te gustan los quesos blandos? Especialmente para hacer con ellos algún postre, por ejemplo. Sí, me gusta muchísimo, por ejemplo, el burgos, que hoy he traído una receta para hacer una tarta de queso. Estupendo, ¿y lo podemos hacer con burgos o con requesón? ¿Qué prefieres? Con cualquier cosa se puede hacer, con cualquiera de los dos se puede hacer. Muy bien. O sea, que lo que os venga mejor, pues con eso hacéis. Bueno, como tenemos tanto el burgos como el requesón como el villanón, ahora lo pensamos. Vamos a coger el burgos. Pues el burgos. El burgos nos vamos a poner ahora. A hacer una tartita. Entonces, lo primero, que hay que calentar un poquito de ron para poner unas pasas, pero calentar sin que cueza. No, claro, porque además nos saldría una llama. No, no, además que saldría una llama y sobre todo se estropea el gusto del ron. Entonces, ¿ves? Ahora está muy caliente y se echa un puñadito de pasas. Y estas ya las vamos a dejar que se reblandezca. Nada más que se reblandezca. Con el ron caliente. Eso es. Entonces, los demás ingredientes. Pues aquí están todos muy colocaditos. Y vamos a ver. Este molde, yo siempre pongo en el fondo de los moldes de los bizcochos y de muchas cosas, un papel de plata. Mucho cuidado que el papel de plata se corta así, pero con un lápiz, porque mucha gente lo corta con un bolígrafo y resulta que luego hay tinta. Exacto. Que puede ser un veneno. Eso está muy bien explicado. Por eso lo... Entonces, ¿vas a engrasar el molde? Y entonces, engraso el molde y el papel de plata. Muy bien. Qué bien. La mantequilla está en su punto. Está en su punto, sí. Es muy importante lo de... En la cocina... ¿Quieres que te ayude a asustar un poquito el papel? No, no. No, si lo hago. En la cocina es siempre... Las manos en la masa es una verdad como un templo, ¿eh? Sí. Metidos en harina con las manos en la masa. Hay que tener siempre las manos pringadas de mantequilla o de harina, digo yo. De alguna cosa. O vamos, simplemente de cortar verduras. Siempre hay un momento en que hay que poner las manos. Tiene que quedar perfectamente engrasado todo el molde. Sí, pero no demasiado, ¿eh? No demasiado, porque el queso de Burgos ya lleva su grasa. Claro. Y entonces, pues nadaría en grasa. Vamos a ver. Así. ¿Es muy grasiento el queso de Burgos? Bueno, todos los quesos en general tienen grasa. ¿Te dejo esta pellita de aquí o la quito? Yo creo que es excesiva. Y además voy a pasar yo el dedo para que no haya más que lo justito, lo justito. Todo esto se hace siempre a mano porque la mano es la que tiene el tacto exacto de lo que quieres hacer. ¿Verdad que sí? Sí. Yo creo que en la cocina siempre hay que meter un poco la mano porque si no, no... ¿Ves? Bien los bordes y bien pegado el papelito de plata. Perfecto. Está quedándote muy bien. Muy bien, así. ¿Vas a salpicarle un poquitín también con azúcar? Bueno, en esto no haría falta, pero en fin, por si acaso hay gente que no lo sepa, las cosas dulces, que no lleven harina, entonces si se salpica con un poquito de azúcar pues deja de pegarse. Mejor porque así no corremos peligro que al echar todos los demás... Eso es. Que le echa como un poquitín así, ¿ves? Y así se queda mejor. Bueno, pues ahora todos los ingredientes que tenemos son el primero que echamos en el bol, ¿cuál es? Lo primero, el queso de Burgos. ¿Ves? Está cortado en trocitos. Hay una cucharada. Muchas gracias. Muy bien. El queso de Burgos, esto se aplasta primero con un tenedor. Tienes que calcular un poco la dureza del queso porque hay quesos de Burgos más blandos que otros, ¿no? Bueno, si está muy duro, que lo veremos luego, entonces se echa un poquito de leche, que no pasa nada para la receta. Sí, bueno, más o menos igual que en la primera, solo que en este caso no es un plato salado, sino dulce, pero siempre... Hemos usado más chacones hoy. Sí, sí, hoy nos hemos dado al tenedor. Venga a aplastar cosas. ¿Ves? Esto. ¿Por qué no me bates un poquito más? Te va a tomar los huevos bien. Mientras tanto tú aplastas el queso y puedes echar un poquitín de leche. Le voy a echar el azúcar. ¿Cuántas cucharadas? Pues diez a doce, depende de los golosones que sean. Una, dos... Yo para esa cantidad, fíjate, no le echaría más que las diez. Cuatro, cinco, seis. Yo tengo bastante... ¿Ves? Echamos una cucharada sopera y maicena. Así. Muy bien. Yo siempre le echo una pizca más que llamo la gracia. Esa es tu gracia. Esa es la gracia. Entonces yo sigo batiendo estos tres huevos. Y ahora sigues batiendo un poco y ya los puedes echar aquí. Bien. Que es lo que va a... Y luego después de los huevos veremos si hay que echar leche o no. Ah, según quede la pasta más o menos blanda. ¿Quieres que rebañe mucho más? Rebañalo tú con la pasta. Es que con el metal no se rebaña bien. Por eso. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora hay que... A ver cómo queda de untuosa, ¿no? Yo creo que queda bien, pero vamos a ver. Pero si no, tenemos un poquito de leche aquí. Bueno, y en este punto, si no se tiene, pues se sigue haciendo con tenedor. Pero se trabaja un poco más. ¿Quieres que lo trabajemos con algún método eléctrico? Si no, con el que hace el brazo. Muy bien. Te queda mejor. Bueno. Tú dime exactamente en qué punto. No tiene que quedar cremoso. O sea que tú... Un poquito más, un poquito más. Para que se vea que los trozos... Tiene que quedar bien, bien deshecho. ¿Así? ¿Lo dejamos en este punto? Está bien, está bien. Muy bien. Bueno, pues el trabajo más grande y ya está hecho. Ahora solamente queda volcarlo en el molde. Ponerlo en el molde. Y entonces tienes el horno ya caliente. Sí, la temperatura ahora la puse... ¿Quieres que la baje a 200 o cómo es? Sí, porque tiene que cocer pues como un cuarto de... Tiene que estar fuertecito, eh, el horno. Ahora al principio ponemos nada más que un horno general y nada de gratinador. Mira, estas gotitas no tienen que estar nunca porque si no... ¿Quieres hacerlo con un trapo? No, así está. Mejor con la mano. Porque si no se queman o si es un suflé pues se agarra aquí y eso. Muy bien. Bueno, esto que esté calentito... Esto calentito para luego. Eso. Y ahora vamos a meter en el horno. Bueno, y aquí se deja exactamente 15 minutos. A los 15... Bueno, exactamente. En la cocina nunca es matemático. A los 15 minutos debe estar ya cuajado y entonces pondremos las... Bueno, pues no tenemos más que esperar estos 15 minutos antes de poner las pasas, ¿no? Muy bien. Han pasado ya casi los 15 primeros minutos de tener la tarta en el horno. Es el momento de las pasas, ¿no? Sí. Mira, ya como están reblandecidas, ¿vale? Las sacamos aquí y las secamos porque si las ponemos mojadas se puede estropear la masa. Ya está. Eso es una precaución de buena cocinera. Ahora vamos a secarlas un poquito. Y ya está. Y las ponemos aquí. Es que les da muy buen gusto a las pasas. Y el ron este no lo usas para nada. Ya no lo uso, pero le da muy buen gusto a la pasa esto. Sí. Si es el ron o puede ser el coñac, lo que más... Bien, ahora las ponemos sobre la masa que está medio hecha. ¿Veis? Las medio sacas y aquí mismo se colocan. Muy bien. O sea que esto al desmoldar queda para arriba otra vez. Queda para arriba. Hay que volcarlo en un plato y después en la fuente donde se vaya a servir. O tener un molde de esos que se abren. De esos desmoldables totales que se abre así ras y queda solamente la parte de abajo. También, también. Eso para las cocineras inexpertas será mejor. No, también para los... Porque no sufren el peligro de dar por un lado la vuelta y volver a dar la otra vuelta. No, siempre es bueno, pero en fin. Muy bien, pues ya lo hemos puesto. Estupendo. ¿Ahora cuánto tiempo tenemos que dejarlo a ver? Pues esto suele ser más o menos un cuarto de hora, pero claro, depende un poco del horno. Entonces, el punto es cuando empieza a despegarse toda esta masa un poquito del borde. De los bordes. Y que está bien doradita. Bien, pues ya veremos este horno lo que nos dice, pero yo creo que quizás sea... No, yo creo que en un cuarto de hora vamos a... ¿Un cuarto de hora? Bueno. Mira, Simón, cómo nos ha quedado de bien esta tarta. Bueno, pues ves, está muy doradita y muy en su punto. ¿Vas a desmontarla tú? Sí, pero déjala aquí para que no nos quede bien. Bien, espérate que te deje este otro guante. ¿O prefieres con estos dos? Yo con esto. Mira, se pone... Porque hay que ponerle la parte de encima. Pues espera. Así. Bien. Bueno, el papel de plata se nos ha quedado aquí al fondo, pero ¿ves? Ha quedado perfecto, claro. Y ahora se vuelve... Porque así ha salido para separar. Se vuelve a... Espera. Por eso, la que no sea muy ducha en esto, es mejor que tenga un molde desmoldable. Sí, porque así se abre por los costados, no tenemos que hacer esto. Pero este ha quedado absolutamente perfecto. ¡Gracias! Una cosa que a mí siempre me ha gustado y me ha chocado también es esa identificación que hace el hombre que está fuera de su tierra con los quesos de su país, ¿verdad? Que es algo como la morriña del queso, podríamos decir. Porque, por ejemplo, Don Diego Hurtado de Mendoza, en el siglo XVI, desde Venecia decía, siento, que es muy bonita frase, la soledad de los quesos de Pinto. ¿Tú tienes noticia de estos quesos? No, los quesos de Pinto no existen ya, pero por eso un poco he escrito este libro para ver si los artesanos no dejan esta faceta de la alimentación española, que como ves es muy rica, muy variada y que realmente cada día tiene más gente. Y más adeptos a esta alimentación. A ver si alguien se anima a volver a los quesos de Pinto, que ya los consignaba Baltasar del Alcázar en su poesía, diciendo, prueba el queso que es extremo, los de Pinto no le igualan. Lo que sabes, Elena, que no la idea. Yo es que lo leo todo en los libros. Mira, Simón, con mucha morriña también te vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana. Pero yo quiero despedirme de todos ustedes con un verso precisamente del más gastrónomo de todos nuestros poetas. Es muy gracioso y viene al cuento para este programa. Tres cosas me tiene preso de amores el corazón. La bella Inés, el jamón y berenjenas con queso. Esta Inés, amante es, quien tuvo en mí tal poder que me hizo aborrecer todo lo que no fuera Inés. Qué forma de querer, ¿eh? Trajome un año sin seso, hasta que en una ocasión me dio a merendar jamón y berenjenas con queso. Fue de Inés la primer palma, pero ya juzgase mal entre todos ellos cuál tiene más parte en mi alma. En gusto, medida y peso no le hallo distinción. Ya quiero Inés, el jamón o berenjenas con queso. Alega Inés su beldad, el jamón, que es de Aracena, el queso y la berenjena, su española antigüedad. Y está tan fiel en el peso que juzgando sin pasión todo es uno, Inés, jamón y berenjenas con queso. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!